buenos días amigos cómo están el día de hoy les traigo otras opciones para sus comidas bien fáciles y sencillas estas son unas tostaditas de huevo vamos a ocupar tortilla frijol huevo quesito panela y tomate y cebolla ustedes le pueden poner lechuguitas si gustan si quieren este y cualquier cosa que se les ocurra pero aquí las hicimos sencillitas y también están bien sabrosas freímos la tortilla hasta que se haga tostadita al igual que el huevo un huevito estrellado por los dos lados a la tostadita le agregamos los frijoles y ya que está el huevito pues se lo ponemos ahí arriba y lo acompañamos con tomate y cebollita y finalizamos con el queso rallado queso panela rallado ya ustedes le ponen la salsita que ustedes quieran este que ustedes gusten si quieren crema pues también pero así quedan bien deliciosas este es un espagueti fácil de hacer este con pollito necesitamos el espagueti milanesa de pollo un poquito de tocino cebolla ajo crema y quesito manchego el espagueti lo ponemos a cocinar ya que esté nuestra agua hirviendo con un chorrito de aceite y sal este y bueno lo ponemos a cocer y mientras tanto nos ponemos ahí a cortar las fajitas del pollo yo corté toda la milanesa era un poquito más de medio kilo más un medio de cebolla en cuadritos y un ajo picado ahí agregué al sartén ya previamente caliente con bien poquito aceite nada más para que el tocino no se me pegara porque este tocino como que no trae tanta grasita este lo puse ya a freír un poquito solamente nada más es para que le dé sabor no tanto como para para que sea un acompañante fuerte en el plato este ya que esté ahí doradito haya soltado algo de caldito lo sacamos lo separamos para posteriormente agregar el pollito agregamos el pollo y pues lo dejamos allí que se cocine casi por completo como saben pues el pollo suelta su juguito agüita este y bueno antes de que se seque pues vamos a hacer todo lo demás allí ya avanzado nuestro pollito cocido agregamos sal y pimienta al gusto que ya se me andaba pasando pero pues no hay problema todavía es momento de echarlo así que la sal y pimienta que no fallan y que casi siempre tenemos en casa ya que lo dejamos un poquito más coser pues le agregamos la cebolla y el ajo ya cuando le quede poquito caldito este para que agarre el saborcito y pues ahí lo mezclamos hasta que la cebolla pues ya saben quede transparentita y después procedemos a agarrar a agregar ya la cremita todo el bote de crema ácida este lo vamos a agregar y ya que haya estado poquitito allí hirviendo le agregamos nuestro espagueti y lo empezamos a revolver todito todito para terminar con nuestra recetita vamos a agregar el queso manchego yo lo compré así pues en cuadritos como tipo el queso amarillo y pues es práctico es fácil ya nada más lo agrega uno y pues se derrite y bien padre también ya que se derrita un poco pues le agregamos el tocino que teníamos separado y queda listo listo para comer nuestra siguiente receta son unas facilísimas y que todos ya conocen rajitas de chile poblano este aquí utilicé cuatro chiles somos cuatro personas los que comemos aquí en la casa entonces pues ahí más o menos se tantean cuántos chiles tienen que utilizar en su casa este aquí les digo fueron cuatro chiles y bueno ponemos como yo no los cosí previamente no los no los doré no los que me entonces pues los puse así nomás y los dejé un buen rato a que se cosieran los chiles porque ya lo demás que se le agrega pues es bien bien sencillo verdad ahí dejamos que se cosan bien y esperamos un momentito para empezar a agregar lo demás que se cosan bien ya que estén cocidos nuestro chile le agregamos unas rajas de cebolla y un ajo picado para que le dé sabor y pues ahí lo dejamos que se fría también un ratito chico mientras la cebolla se cose para por último agregar lo que es una lata de elote pequeña y ya sería todo lo que vamos a agregar así en sólido para finalizar nuestra rajita le agregamos un botecito de crema ácida otra vez la usamos y ya al final pues también le puse un quesito manchego para pues ya ven que combina muy bien el quesito y la crema y un poquitito de sal ahí para que no quede desabrida nuestra comida pues ya saben siempre tienen que estar checando el saborcito porque le agregamos más ingredientes y pues ya necesita un poquito más entonces ahí chequen el sabor y como les digo ya sería lo último agregar el quesito y dejar que se derrita y listo para servir comer como ustedes quieran yo en este caso me lo comí en taquitos taquitos de harina ya saben la tortillita de harina que con todo va bien nuestra cuarta idea para la comida son unos taquitos de frijoles dorados acompañados de cebolla tomate y cilantro y bueno también cocí una pechuga de pollo y esta la desmenucé le agregue un poco de sal y la puse ahí desmenuzada en el plato para las niñas que se comieran el taquito así doradito con frijolitos y este un poquito de pollo pero en sí los puros taquitos de frijol así si un día no tienes nada en el refri más que frijol y tortillas te invito a que lo hagas porque quedan súper deliciosos es un manjar este a veces nos gastamos no sé 100 150 en comprar una comida hecha porque no no tenemos nada en teoría para hacer pero con estos taquitos sales del apuro y además comes bien rico no te quedan mal y vas a volver a querer comerlos así de deliciosos quedan estos taquitos amigos miren aquí lo vamos a disfrutar en frente de ustedes para que vean que no les he hecho mentiras y si te están gustando estas ideas para tu comida te invito a que te suscribas le des like que me dejes tu comentario a ver qué opinas en que puedo mejorar y bueno por último tenemos este platillo que es un quesito caldudo que hay bastantes maneras de hacerlo esta es una de ellas es este bueno colocamos aceite en la sartén este para que se caliente verdad y luego ya agregamos lo que es la calabaza dejamos que se cocine y un poquito ya que se cocinó un poquito nuestra calabaza agregamos el tocino y lo dejamos también un momento para que para que se cocine después agregamos lo que es la cebolla igual a todo le damos un momento para que pues quede cocinadito verdad ya cocinados estas cosas estos ingredientes vamos a echar el tomate y al último el quesito panela y dejamos ahí que suelte su juguito sazonamos ahí con sal al gusto y esperamos un momentito para agregar el último ingrediente para finalizar yo le agregué salsa que tenía ahí en el refri este para que estuviera un poquito caldudo tú le puedes agregar puré de tomate o así simple queda delicioso y no y 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